Hola, bienvenidos aquí entre nos, les recuerdo el correo Mugavision arroba gmail punto con escribanos y aquí tendrá cabida, recuerde el número del chat el 318 393 92 68 envíenos sus fotos, sus videos y nosotros estaremos dando las quejas a quien corresponde señores aquí entre nos. Oiga, hay un programa que llama fortalecimiento de señalización en rutas escolares, que buen programa este porque realmente si se necesitaba bastante esto de señalizar los sitios de las escuelas y colegios, es un buen programa señores aquí entre nos. Oiga, esta foto no, no caramba que aquí en Bugasi es como bien chistoso, esta foto no la enviaron esto es frente, esto es que, frente a, por las veladoras creo que es esta, si está, esto es frente a las veladoras a alguien le dio por poner a secar unas cosas ahí, oiga, que tal, no, por Dios, entonces es muy feo en otra sociedad turística, religiosa, por favor, pues yo no sé, no tenía más donde poner a secar todas esas cosas de esta persona, no, triste, pero es que aquí vemos unas cosas que nos parecen a veces como que no, que no sucedieran, pero sí suceden, así que este es un llamadito a estas personas que colocan a secar en cualquier parte de la ciudad, mechas o lo que sea, pero esto no se debía hacer señores. Oiga, esta semana fuimos sorprendidos por un incendio que le tocó a una adulta mayor, una señora que vivía sola, le tocó, pobrecita, se quemó piernas, se quemó pies, manos y parte de la espalda, parece que la señora está en la ciudad de Cali, pero hubo mucho acompañamiento de lo que fue los bomberos, lo que fueron la gente que tenía que ver por ahí por el sector, pero se hace un llamadito porque es que una ambulancia se demoró más de 20 minutos en llegar la señora quemada y la gente llame y llame y las ambulancias, eso es lo que nosotros vivimos siempre recalcándole a las ambulancias, porque cuando les hablan de accidente aparecen 3 y 4 y cuando le hablan de una emergencia de esta calidad. Además, una adulta mayor, se demoran tantos señores, bendito por Dios. Oiga, quienes quieran colaborarle, esto fue en la 30 con 14, ¿no? Quienes deseen colaborarle a esta señora de 80 años, pues se le quemó todo, se le quemó ropa, se le quemó todo lo que usted quiera, se quemó, entonces hay que colaborarle. La gente del sector dice que van a tratar de unirse los vecinos y ayudar a que recupere su casita. Entonces, cualquier ayuda, diríjanse allá, por favor. Esto sí lo tenemos hoy por ti, mañana por mis señores. Y este, mire este basurero y esta ropa vieja tirada, esto es en la carrera 19 con calle 4ta. Vuelve y juega la carrera 19 con calle 4ta, Dios mío. Esto es que lo dejan, eran indigentes o quién sabe. Esto está ahí, pero se ve horroroso. Volvemos, otro sitio de entrada a Buga, por Dios. ¿Qué nos está pasando? Por Dios bendito. Oiga, cambiemos de tema y hablemos de otro tema bien maluco, bien maluco, y es el tema de los intentos de robo y los robos. Anoche intentaron robar a un taxista que pudo reaccionar de inmediato, tirarse del taxi y empezar a gritar. Entonces, los ladrones se asustaron y se fueron. Y este, me lo contó una chica, por Dios, le robaron su moto. Una moto que, oiga, yo creo que el que compra una moto a veces lo hace con tanto sacrificio. Esta chica compró esta moto y se la robaron. Y resulta que cuando la llamaron a pedirle plata por su misma moto, ella recuperó su moto, tratando, le envió el dinero, le regresaron su moto, pero ella dice que la moto, mejor dicho, como que la habían era desvalijado. Una moto en total, en total deterioro le enviaron. Por Dios, ¿qué está pasando en esta ciudad? Y a esto súbele. Ay, no, esta es muy chistosa. O sea, es chistosa porque es que uno dice, ¿cómo se van a robar una cantidad de carritos de un almacén de cadena? ¿Cómo se llevaron todos carritos en los que usted merca? Esto fue allí en la carrera 12, se llevaron los carros. Ahí no hay carritos. Los carritos que dejaron adentro, pero todos se los llevaron la semana pasada. Entonces uno dice, uy, ¿qué es lo que está pasando, por Dios, en nuestra ciudad? Necesitamos ayuda, ayuda, un SOS para esta ciudad para tanto ladrón, señores. Oiga, ¿recuerdan que hace algunos días aquí entre nos hablábamos del papayazo tributario? Pues que había muchas ciudades que ya estaban dando ese papayazo y que nosotros estábamos como quedados, pues por fin se dio. Oiga, señor, señora, cualquier ama de casa, cualquier comerciante que tenga deudas, usted puede acudir a este papayazo tributario. 90% en octubre sobre los intereses de mora, ¿no? 80% en noviembre y 70% en diciembre. Vamos hasta diciembre con este papayazo. Así que hay que aprovechar, hay que mirar y debemos de ahorrar porque vienen las fiestas de sembrina que sí nos sacan dinerito. Entonces esta es una oportunidad para que usted ayude al municipio y se ayude usted también, señores. Oiga, un saludo a mi amigo lotero Alfonso Arias. Es un lotero que tiene un problema de salud bastante pronunciado, pero se las está viendo, fuerte, fuerte lo vi a Alfonso vendiendo lotería aquí en la calle Séptima, enseguida de la administración municipal. Es fiel televidente de nosotros, así que Alfonso, mucha fortaleza, mucha fuerza, que venda todos los días esa lotería y le estoy haciendo esto porque usted se merece que la gente le colabore, porque usted es un gran ser humano y necesita la ayuda de muchos bugueños y está trabajando honradamente. También un saludo a Andrés Ruiz, que siempre nos está viendo y que está enviándonos sus quejas de El Barrio, El Albergue. Y en Cali al doctor Luis Carlos Maecha, que siempre, siempre está pendiente de este programa. Yo me despido recordándoles el correo, arroba gmail.com, escríbanos, de aquí tendrá cabida. ¡Chau, chau!